El símbolo turístico de Acapulco ha cumplido 82 años, sí, 82 años que fue nombrada como la quebrada, que a la postre se convirtiera en el espectáculo más atractivo del puerto. Desde muy temprano de este jueves, los clavadistas y sus familiares estuvieron en una misa de acción de gracias, que fue oficiada por el párroco Juan Carlos Flores Rivas. Ha simbolizado lo que significa Acapulco, porque es un esfuerzo grande el hecho de que estas personas aquí se ganen la vida arrojándose al abismo, al mar. Eso ha sido una lucha constante que Acapulco se ve identificada con esto, porque la vida en Acapulco significa un esfuerzo constante de luchar contra la naturaleza, de sobreponerse y esto es un signo muy fuerte que nos lleva la esperanza, toda la vida es una vida de lucha, es una vida de fe. Yo los he felicitado en esta mañana porque ellos han querido iniciar todas sus actividades de aniversario con esta acción de gracias, reconociendo pues que en todo está la presencia de Dios. Desde 1934 fue que nació la tradición de lo que a lo largo de las décadas y los años dorados atrajo a miles de turistas extranjeros y con ellos las grandes luminarias del espectáculo y la política mundial. Tuve una tradición, tuve una vida aquí nosotros y nuestros antepasados, los que nos legaron este lugar, este icono. Nosotros tenemos la labor y el trabajo de seguir preservando esta bella imagen que nos ha dado Dios. Sí, sí, fíjate que tenemos esa dicha de que nuestros hijos quieran seguir el deporte espectáculo que damos, quieren seguir la tradición y eso es algo muy motivante para todos porque esta tradición quiere decir que no se pierde. Durante el jueves y durante este viernes los festejos seguirán en diversas actividades y conciertos. Hago la más extensa invitación a todo el público acapulqueño, a todos los barrios vecinos a este lugar de la quebrada y a todo el público en general, a todos los que nos ven a través de estas imágenes a que vengan y se unan a las fiestas del ícono de Acapulco. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.